Hola que tal hermanos, bueno esto es un video mucho mas rapido que el anterior realmente solamente es para informarles y darles buenas y malas noticias las malas noticias es que al parecer si bueno Runelight va a buscar la forma legal como de permanecer pero realmente si la compañia que es dueña del juego no quiere que permanezca esta muy dificil que se vaya a poder y bueno, Runelight intento con todo el problema es que era un código abierto y entonces ellos ponían ya exponía como de excusa que se prestaba mucho a que se pudieran hacer como scripts para bots y cosas así del tipo y entonces pues Runelight o bueno los dueños dijeron así como sabes que no hay problema, lo hacemos cerrado, o sea queremos cooperar queremos hacer de todo, les dijeron no, 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 eso no va a servir no te preocupes, no te molestes, nada mas ciérralo, no nos interesa y así, o sea intento darle soluciones para trabajar con ellos y pues al final no y bueno la buena noticia por otro lado es que al parecer OS Body sigue intocable no le van a hacer nada, todavía se puede usar perfectamente de hecho si se van a la página principal de Runescape pueden encontrar en la primera hoja que dice que no les van a dar ban por usar ningún cliente de terceros eso es una declaración de Yagex, eso no es cuento mío ni nada y pues bueno si llama la atención no, que o sea como platicamos ayer de que pues si tienes la posibilidad de pagar los 3 dólares al mes por los beneficios pues está bien que tengas esa ventaja pero si hay un cliente nuevo que llega que ofrece todo eso sin cobrar nada y se está robando a todos los jugadores del otro lado que de repente como que le estorbe y decidan quitarlo de la nada así como de porque también dicen que a futuro planean remover OS Body y los otros clientes de tercero pero a futuro porque están viendo la posibilidad y no pueden hacerlo de un día para otro pero pues ya vieron lo que hicieron con Runelite ¿no? de un día para otro no les sirvió y pues va para afuera ¿no? casualmente pero bueno hermanos eso es lo que yo les quería comentar a ustedes si ustedes están 100% seguros usando OS Body o Conduit no van a recibir un ban por eso eso está en la página oficial de Oldschool Runescape y bueno el Runelite pues al parecer tampoco pero de todos modos probablemente cierre este fin de semana o ya veremos que pasa pero por lo pronto eso es todo lo que les tengo que decir espero tengan un excelente día nos vemos, bye